Una vez ejecutada la prueba con el SPSS, nos aparecen una serie de tablas en el visor de resultados. La primera que nos interesa es la tabla de estadísticos descriptivos. En ella podemos ver para cada uno de los seis grupos que componen nuestro estudio, la media y la desviación típica. A continuación, nos interesa la tabla del contraste del EVEN o prueba del EVEN que analiza el segundo de los supuestos que hemos dicho, el de Homocedasticidad. Vemos en la casilla de significación que el valor es de 0,58, este valor es mayor de 0,05, por tanto lo que indica es que no hay diferencias en las varianzas de las diferentes muestras de nuestro estudio. Si no hay diferencias en las varianzas, lo que está ocurriendo es que se cumple el supuesto de homocedasticidad u homogeneidad de varianzas. A continuación, nos aparece la tabla de prueba de los efectos intrasujetos. Esta tabla es la tabla principal de la NOVA factorial. Vemos en la primera línea el modelo corregido que estaría teniendo en cuenta todos los factores y la interacción. Pero lo que más nos interesa son los valores que obtenemos para los modelos de patología, género, patología por género que es la interacción y el error que son los residuos para poder obtener de ahí los grados de libertad. Entonces obtendríamos de esta tabla los tres ratios F que hemos comentado que nos van a indicar si existen diferencias en las medias de rango articular teniendo en cuenta únicamente el factor patología, el factor género o teniendo en cuenta ambos. Finalmente en las tablas de resultados vamos a ver aquellas tablas que nos permiten comparar por pares esos grupos que forman parte de nuestro estudio. Estas tablas se han obtenido gracias a lo que hemos escrito en la ventana de sintaxis del SPSS. En primer lugar tenemos una tabla que separa los dos niveles del factor género, es decir, tenemos hombres y mujeres por separado como se puede ver a la izquierda de la tabla y a continuación lo que está comparando son los resultados de rango para las diferentes patologías, es decir, comparamos la contractura del trapecio con la tendinitis del supraspinoso. Vemos que la tabla de significación es menor, el valor de significación es menor de 0,05. Por tanto diríamos que existen diferencias estadísticamente significativas en el rango articular entre las mujeres que tienen contractura de trapecio superior y tendinitis del supraspinoso. Haríamos lo mismo para comparar si también dentro del grupo de mujeres existen diferencias en el rango articular entre la contractura del trapecio superior y la rotura parcial del supraspinoso. Vemos en la casilla de significación que el valor es menor de 0,05 por tanto también existen diferencias estadísticamente significativas entre estas dos patologías dentro del grupo de mujeres. Haríamos lo mismo para el grupo de hombres. Diríamos que entre los hombres que tienen contractura de trapecio superior frente a los que tienen tendinitis del supraspinoso, en este caso no presentan diferencias estadísticamente significativas en el rango articular ya que como estamos viendo en la casilla de significación el valor de significación es mayor de 0,05, es decir, el rango articular dentro de los hombres que tienen contractura de trapecio superior o tendinitis del supraspinoso es muy similar. Tenemos otra opción, otra tabla que le hemos pedido cuando hemos escrito en la sintaxis que lo que está haciendo es presentar los datos al revés, es decir, estamos separando los niveles del factor patología y comparando los otros dos niveles del factor, los otros dos niveles que corresponden al factor género, es decir, estamos viendo por ejemplo en esta tabla que dentro de la contractura del trapecio superior que se corresponde con el primer nivel de la patología vemos si hay o no diferencias entre hombres y mujeres. Si nos vamos a la casilla de significación vemos que el valor es de es mayor de 0,05, por tanto si es mayor de 0,05 se cumple la hipótesis nula y esto quiere decir que no existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres que padecen contractura de trapecio superior, tienen un rango articular similar. Si vemos lo mismo para tendinitis del supraspinoso decimos que dentro del grupo de personas que padecen tendinitis del supraspinoso existen diferencias estadísticamente significativas en el rango articular entre hombres y mujeres, ya que vemos que en la casilla de significación el valor es menor de 0,05 y lo mismo ocurre con la patología rotura parcial del supraspinoso.